Por favor, escúchenla. Mañana yo caminaré hacia la montaña y el sol. Me guiará, me curará con su viento. Mañana yo caminaré hacia la montaña y el sol. Me guiará, me curará con su viento. Y el dolor ya será con el viento. Y el dolor ya será con el viento. Y el dolor ya será con el viento. Las ruedas de este río correrán en mí. El fuego aliente limpiará mi corazón. Y el dolor ya será con el viento. 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 Bueno, gracias.